Estamos con el señor Jesús Quintero, quien es docente de un colegio en el municipio de Samaniego. Y con los buenos días para don Jesús Quintero, lamentando este hecho y condenando este hecho, arrancamos con lo siguiente. Don Jesús, ¿qué conocen ustedes del tema, de las investigaciones? ¿El gobierno nacional se ha pronunciado, les ha dicho algo ya? Muy buenos días a toda la radio escucha del departamento del país en general. Desafortunadamente no tenemos conocimiento oficial de ningún avance en las investigaciones. Esa es la preocupación como padre y de todas las familias, sino de estos jóvenes que fueron vilmente acribillados de manera injusta. No tenemos nada de avances. Aquí estuvo el señor presidente Iván Duque a los ocho días aproximadamente de lo que ocurrió esta masacre. Hizo muchas promesas, pero desafortunadamente de eso nada se tiene claro. Pues nos sentimos totalmente abandonados en este proceso de investigación. Don Jesús, el gobierno nacional, como usted bien lo dice, visitó el municipio de Samaniego, habló con las familias que habían sido víctimas de este cruel asesinato y se hicieron varias promesas. Se anuncia, de hecho, y tengo el audio donde el mismo presidente asegura que se apersonaría de estas investigaciones y que les da las garantías a ustedes de que pronto se van a esclarecer los hechos. Es la hora en la que, o por lo menos no conocemos nosotros, ningún avance. ¿Qué pedirle entonces o qué exigirle al gobierno nacional? ¿Y qué de lo que se prometió se ha cumplido en el municipio de Samaniego? Al presidente Iván Duque y a todas las autoridades competentes en el caso de quien cumplan con las promesas y nosotros presentamos como víctimas de este lamentable hecho, presentamos un derecho de petición entre los cuales se exigía desestigmatizar a nuestros jóvenes y nuestras familias porque de una manera irresponsable en general del ejército al día siguiente de la masacre de visita de Samaniego y dio algunas declaraciones en las cuales se hablaba de una rendición de cuentas en la cual involucraba a nuestros hijos, que como ustedes lo saben fueron jóvenes deportistas en la gran mayoría y universitarios. Los incluían dentro de algunos carteles de la mafia, no para que sean una rendición de cuentas, eso fue un segundo dolor, aparte de nosotros perder a nuestros hijos, ser estigmatizados por el mismo Estado de una manera responsable. Entonces eso es lo que se le pidió, que se aclarara esas situaciones, lo cual no lo he escuchado aún. Por otro lado, lo que más necesitamos nosotros es que esto sea la justicia, que se esclarezca de los actores intelectuales, de los actores que realmente cometieron este masacre a esos jóvenes inocentes, que si cometieron algún error, fue el error de pronto de violar una cuarentena, pero yo creo que en nuestro país no está declarada pues una pena de muerte, ¿no?, por incumplir alguna norma del Estado. Se pidió también ayuda, ayuda en la situación de prestar un servicio psicosocial, porque quedamos muy afectados en este proceso. Se solicitó de que nos colaboraran con ingresarnos a la unidad de víctimas, con el registro único de víctimas. Entonces, de eso nada se ha adelantado. Bueno, sí, y pensando en el progreso del municipio de Samaniego y para que nuestros jóvenes, las familias que quieran, no sufran el dolor que sufrimos nosotros el 15 de agosto y lo que han sufrido muchísimas más familias desde hace unos 40, 50 años acá en el municipio de Samaniego, que se haga una inversión social, una inversión social que en todos los campos, en el campo agrario, en el campo deportivo, en el campo cultural, en el campo educativo, y se le presentaron muchas propuestas. Desafortunadamente no tenemos ninguna respuesta a este derecho de petición. Cabe aclarar que ese derecho de petición también se lo presentó a la Comisión de Paz del Senado, que estuvo el 12 de septiembre acá visitándonos. También quedaron a apoyarnos en ese sentido, pues no sabemos qué tanto habían avanzado.